muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es Juan y esto es Acuarios FA muy bien amigos pues nada un vídeo cortito para enseñaros cómo va el vetario con nuestro amiguito FA que está espectacular como ya podéis ver y nuestras gambitas que nos han criado ahora os mostraré un vídeo de una cría que tenemos por ahí que por cierto yo metí aquí todas las gambitas salvajes y resulta que que yo le veo un parecido a una red cherry bastante bastante parecido además para esas chavales un vídeo cortito no sólo las gambas pueden convivir con los peces beta sino que se me están reproduciendo ahí vemos una cría de gambitas en el vetario aquí nuestro amigo FA y ahí una gambita nueva y por ahí están los padres y las madres y pues nada contaros qué hemos metido algunas plantitas más el derecho está creciendo hemos metido en la nubia esta mini micro esta fue salvada del comunitario tenía alga pincel la metimos en el ecobote que tengo aquí sin luz bueno la luz solar y eso y no tuve ni que rascarla se quitó sola la bucefalandra lo mismo más de lo mismo la bucefalandra estaban en petada de alga en petada pero en petada que estaban muriendo y mira qué colores azules y verdes tiene y no tienen nada 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 y ésta que la más grandecita aquí como podéis ver tampoco tienen nada 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 increíble unos colores como púrpura flipante la anubia está pues está sacando hojas nuevas nada de alga es que la cual está impecable no tienen nada de las únicas algas que son porque yo quiero son la de los cristales laterales en este lateral hay mucho el frontal si la quito pero los laterales y el fondo la suelo dejar porque a la gambita les encanta y no olvidemos que aquí tenemos bastante jamás aunque ahora mismo no quieren salir pero ya os digo que si he tenido un par de baja porque se me fue a mí la olla y en vez de dejar el nivel del agua así lo subí hasta arriba porque con el tema de la evaporación y eso pues digo mira lo voy a llenar y así me dura más tiempo la que no se evapore no pero hace un error entonces saltaron y las perdimos ya cuando llegamos estaban aquí y estaban ya habían fallecido y pues un poco más el beta ya os digo mira cómo están como chafa más buena gente cambiamos el filtro como ya habéis visto en el vídeo tenemos este filtro cascada de la marca sun sun que va perfecto mantiene el agua como podéis ver totalmente cristalina impecable nos mete un poco de corriente un poco no mucha porque no olvidaron que a esta peña no le mola no le mola la corriente demasiada incluso tendría que bajarle un poco creo porque ellos viven en aguas estancadas en charcos etcétera y pues nada poco más aquí se demuestra que los vetas pueden vivir con gambitas y las plantitas sanitas el musgo sano mantengo el calentador encendido porque no me olvido de las gambitas y las gambitas lo que menos necesitan son cambios bruscos de temperatura vamos de temperatura y de parámetros mira la bucefalandra qué bonita se ve desde arriba la nubia y bueno pues así va así va así barbetario perfecto y así se encuentra el vetario a este vídeo lo grabaría lo grabó el 12 de junio del 2019 y aquí lo tenéis perfecto y perfecto el vetario bueno pues muchísimas gracias por estar de nuevo aquí y hasta el siguiente vídeo chao y y y y y y y